El informativo Voces Rovirense Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento de Santander, una avalancha se llevó la banca en el kilómetro 2 vía Curos, Málaga. La afectación se estima en alrededor de 50 metros. Las empresas de transporte debido a este derrumbe están usando la vía por Pamplona para llegar a Bucaramanga y para brindar el servicio a toda García Rovira también se envía bucetas diariamente por la ruta San Andrés Huaca vía Avaraya-Bucaramanga. El informativo Voces Rovirense